Y ya sirve el tenero para todo, ¿no? Para que sea más fácil cogiendo ¡Au, el cuece! Sí, sí, ven Me lo puedo un montón Todavía le has metido una mano también ahí con el cilillo ese Tienes que tener cuidado porque te va a dar Y te va a doler ¡Au! Es que no mamá, que así con esta mano Así con esta mano Así con esta mano que no está morida Es esta que está morida ¡Au! ¡Au! No puedo poner una tibita Salía, salía... ¡Tenro pano! ¡Tenro pano! ¡Tenro pano a los! ¡Tenro pano a los mamá! ¡Eso es lo que solo te duele! ¡No, chiquita! Pínchala y la coge con la manita Y así ya sirve para toda la gente, ¿vale? ¿Tenro pano a los? No sé, si te va alguna cervecita o... No sé, si te va alguna cervecita o...